Bueno, voy a grabar, que hace días que no grabo, y luego paré, vamos directo a esa cruce, a meternos en las trincheras esas, vale, tengo a Le Manage aquí, las trincheras de 88, las tengo cerquita Wolverine, cerquita, oh, me han pillado por la izquierda, estoy tirando humo, eh, voy, no, espera, espera, a que perdamos ganemos el punto, no, hace falta humo, hace falta humo, pero si tenemos aquí dos tanques, y parece que viene otro, y dos camiones, que coño, por la culpa de ART, chicos, ahora se puede ir al centro de ciudad, a la marca de movimiento, vamos a intentar mover, hostia, buenos dias, letal, merecele a estas alturas, como es una 2080 TI, no te escucho bien, están aquí, y pongo yo, he venido antes aquí, que el aquello es un chat, no he estado en el chat, yo a la izquierda, están pegados aquí al este, eh, voy a cambiarlo, voy a cambiarlo, a ver si hacemos una avanzadiña, hay gente por mitad de aquí, eh, uh, que cascazo, la virgen, vale, voy con un, vale, me la juego y voy para allá, la vas a tener petao, vamos a intentar arrasar por todo lo que veamos, y al mínimo indicio de Garrison, opi, para allá, tiro, gasón, tiro humo, granadas por encima, aguanta, voy, 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 voy a marcarlo, voy a marcarlo, marcado, estoy contigo, me mataron, me doy a la F ya, si, donde estoy yo, vamos a joderselo, se lo estaréis bloqueando, se lo estaréis bloqueando, yo me quedo ahí, hasta que estais por aquí, uno muerto, estoy en la trinchera, eh, estoy en la trinchera, mi cuerpo justo, el que, tu cuerpo que, tengo aquí infantería, no tengo munición, ahora, ah, no lo he pillado, lo estás quitando, ya está quitado, ya está quitado, ya está quitado, Garrison de defensa, quitao, mierda, eh, no, no, seguimos en ataque, seguimos, bueno, quien esté en defensa, que aguante, cuando muera vuelva ataque, así, vale, vale, yo tengo también, habéis limpio las trincheras, vale, pues meter al círculo lo máximo posible, que lo pillamos, vale, está al otro lado del río, voy a moverme hacia customs, vale, viene panzer, 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 no puedo, ya están en las barcas, ya hay un tanque, marcado, al fin, los tenemos aquí, alfre, os necesito aquí, eh, os necesito aquí, urgente, vale, H, puedes quedar entre las barcas, dirección 220 por ahí, vale, copiado, joder, vale, 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 Wolverine, cruza las barcas, Wolverine, cruza las barcas, y la lancha, cruzamos en la lancha, aún no pusieron la resama, no, no te desprisa tampoco, vale, muerto, muerto, muerto ese, voy, voy, voy a cruzar, vale, un poco de silencio radio, por favor, cruzo, dice, esta me está apuntando, es una STG, eh, dice, dale, dale su presión, a mí también, a mí no, cruzando, un poco de silencio, porfa, un poco de silencio, si, 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 los veo, uno muerto, tengo uno aquí, tengo uno aquí, muerto, bueno, jode tú, que susto me has dado, vamos a buscar por aquí, que tiene que haber un OPI, hay un tío ahí, míralo, 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 en mi cara, en mi cara, le tiró una granada, jajaja, se está perdiendo el cruce, bueno, el OPI tiene que estar por aquí, eh, búscalo, aquí, aquí hay un tío, eh, aquí tengo el oficial, bueno, es más que esta la barra, eh, otro por aquí, por la espalda, por 94, 94, por ahí, muerto, muerto, bueno, buena, pues voy a seguir buscando, a ver que encuentro, vale, veo el OPI, veo el OPI, veo el OPI enemigo, y aquí es Garrison, Garrison en mi cuerpo, aguanta, aguanta, si, 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 no, me llevé solo dos, un poquito de silencio de radio, Alfred, tengo un OPI y un Gary marcados, hay que recuperar el cruce, yo encontro un OPI, vamos a, mierda, no aguantamos, necesito mantenerme vivo, para poner un OPI, eh, Deep Queen, tienes delante un OPI, eh, no sé dónde coño tiene esta peña, Drex, ¿quieres algo? mmm, no, voy contigo, Deep, voy contigo, mucha marca de tal, tenéis el OPI, a ver si podéis estar, Dios mío, que falsa es la M3, quitándolo, quitándolo, está, está muerto, está muerto, Deep, ha salido por aquí delante, en 283, mira, OPI, OPI fuera, un OPI fuera, por la espalda, me pillaron en 162, busca por aquí un Garrison, tiene que haber un Garrison, donde estoy yo, en el completo, la puta MG, ¿Puedo saltar desde tu posición a la izquierda, Gaspi? Por favor, a la MG, es una puta locura, ¿verdad? Es imposible. Veo gente, veo gente, uno muerto, otro, otro al lado de mi ping, ahí, voy a intentar acceder a la, a la trinchera por donde antes, ostia, está aquí en mi cuerpo, ah, que mal, tengo a putos alemanes por aquí, tío, bueno, voy contigo, si caemos, caemos en los dos. Arriba en las trincheras de antes, hay gente. ¿Ahora mismo? Antes, ahora acabo de matar ahí a los tres. Vale. Voy contigo, Ize. Vale, siguen ahí. Vale, pues me voy contigo, ya está. Me abro para coger otra vez tiro, cuando salga del Garrison, y cuando nos mate, avanza. Vale. Mira, mira, era mía, eh. Muerto uno en el Garrison. Eh, el Garrison está destruido, eh. Vale, voy, voy, voy. Dame un segundo, un segundo. El John necesita fumar. Un quinto. Están cayendo. Pero son nuestros. Son nuestros, pero no puedo hacer un Garrison ahí. Hostia, doble bombardeo. Doble bombardeo. ¿Tanque? ¿Tanque? Sí. Panthers llegando. ¿Que cree un OPI? Estoy al otro lado de las lanchas, tío. Sí. Vamos para atrás. Hostia. Me han pillado, tío, cruzando. Escúchame, escúchame, Kenji. En la esquinita derecha, ahí, eh, hay que llegar, es primordial, se puede coger mucho lado. Si nos ponemos desde ahí, podemos campear, y seguramente hay una MG. O sea, es lo oro porque ahora escucharemos una MG, y seguramente está ahí. Es ahí. Sí, ahí está, en un tezado, está la MG. Vale. ¿Podéis suprimirla? No. Pero estoy saliendo. Sí, está aquí, está aquí. Es tuya, Kenji. Comandante, ¿el cementerio es donde queda? ¿Puedes marcar? Sí, ahora que me voy a marcar. la pillo, la pillo. Sí, la pillo, la pillo. Dale, mullala. Vale, está disparando ahora. La mullo. Mullada. Ahí, estamos. Bien cubierto. Ah, es todo nuestro. No te peguen mucho a la pared. Mira. Orujo, por detrás vuestra, orujo. Te cubro yo, que tú llevas mayor. ¿Estás seguro? Ah, sí, estaba oyendo pasos, tío. Hostias, eh, marca Garry allí anda. No puedo ahora mismo, joderte, estoy cubriendo la puta escalera. Espera, 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 ya estoy bajando. Ya estamos todos, ya estamos todos. Alfred, tenemos la esquina. ¿Han tirado granadas? Eh, sí, pero nuestra. Ah, vale, vale, Avanza, avanza, avanza. Eso, tío, donde está el Garry? Allí, allí, Fuera, por aquí. Y ahí hay gente, ahí hay gente. Ahí es tu pin. O sea, tu pin. Mi pin hay gente, joder. Acabo de ver moverse. No están ahí, están ahí. Ponte, 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 ponte. Hostia, que me están llegando. Sí, sí. A ver si los veo, están aquí. Puta MG, la MG está ahí, la MG está aquí, está aquí, en mi pin. Es un sniper, hay un sniper, eh. Pero déjanos, cabrón. Hola. Yo creo que después de este tiro en la cabeza, finish.